¿Qué es Juan Gabriel Vázquez? Un nuevo libro, Volver la Vista Atrás, que es el libro sobre el que vamos a conversar hoy. Bienvenido Juan Gabriel. Yo lo primero que tengo que comentarte, como lector, comencé con este nuevo libro tuyo un sábado a las 10 de la mañana y he terminado de leerlo a las 3 de la madrugada del día siguiente, no pude parar nunca. Es una experiencia que no es tan común, los lectores no podemos contar muchas veces que nos ha sucedido eso solo con un libro. Es un libro de una intensidad absoluta y de allí va mi primera pregunta. Normalmente, según has confesado, te imaginas que este proyecto lo habrías podido concluir en 2 o 3 años, sin embargo lo trabajaste en 9 meses. Esa intensidad que yo percibí como lector la tuviste tú como escritor. Cuéntame por qué de esa intensidad. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias primero Juan Carlos. Es un placer para mí estar aquí en el Instituto Cervantes. Bueno, el libro es fruto de 7 años de conversaciones con su personaje principal, el cineasta colombiano Sergio Cabrera. 7 años de hablar de su vida que es extraordinaria, de sus vivencias, 7 años de recopilar documentos y de ir construyendo en mi cabeza una idea de lo que podía ser el libro. Pero siempre de manera muy dubitativa, con mucha incertidumbre sobre cuál era la mejor forma de contar esta historia tan desmesurada. ¿Verdad? Cuando estalló la pandemia y en Colombia hubo una cuarentena muy estricta, esto estamos hablando del mes de marzo del 2020. Muy poco antes ya había yo descubierto una especie de epifanía cuál era el tono para contar este libro. Pero el tono y la forma y la arquitectura que eran los valores que necesitaba descubrir para saber cómo no desperdiciar semejante historia que tenía en las manos. Y hubo algo con la pandemia, hubo algo con esa cuarentena y con los meses que siguieron que provocó para mí un tipo de concentración, una calidad de la soledad, creo yo que una especie de ansiedad también que sentíamos todos, preocupación, incertidumbre muy particular, que hizo, causó dos efectos. Primero, que este libro se convirtiera para mí en un refugio. Era un refugio del caos del mundo exterior. Yo pasé el virus por esos días y eran días de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad porque no sabíamos con qué estábamos tratando todavía. Y el libro entonces, la idea de darle orden a una vida ajena, a un pasado ajeno, se convirtió para mí en un refugio perfecto, una manera de lidiar con el caos de mi presente. Y esa circunstancia de poder utilizar este libro como un refugio de todo el caos y la incertidumbre que había allá afuera, se combinó con la intensidad tan particular de una historia que ya conocía. Esta novela, al contrario de otras que he escrito, se trataba de contar una historia que yo ya conocía, cuya información ya tenía y solo tenía que buscar entonces el lenguaje correcto para contarla. Descubierto el lenguaje, entré en ella como si bajara, resbalando por una montaña, devorado por la historia, devorado por los personajes. Y yo siempre esperé, cuando escribía el libro, que el lector tuviera la misma experiencia, cuando la leyera, que yo tuve al escribirla. Esa especie de absorción completa en el mundo de la historia que estaba contando. En efecto, no sé si coincides conmigo, muchas veces cuando los narradores nos hablan de un personaje de novela, desconfiamos. Dicen él, este es un personaje de novela. Sin embargo, Sergio Cabrera es un personaje de novela. Hablamos de una persona que siendo adolescente vive en la China de Mao Zedong, que forma parte de la Guardia Roja, que ve la revolución cultural, que llega a Colombia y forma parte de la guerrilla colombiana maoísta, y que luego se transforma en uno de los cineastas más importantes del mundo. En ese caso, digamos, ¿cómo hiciste para trabajar con la exuberancia, con el lujo, con la sobreabundancia de información y de datos que tenía? Porque, lo hemos comentado en alguna oportunidad, digamos que esta historia podía sonar inverosímil. Y era una historia real. ¿Cómo hiciste para lidiar con esa tensión? Sí. Bueno, es verdad que llevaba mucho tiempo oyendo las anécdotas fabulosas de Sergio Cabrera y había tenido entonces tiempo de filtrarlas. Pero claro, durante siete años estuvimos, diré más, siete años de conversaciones grabadas con la intención de construir un libro con ellas. Pero antes de eso, muchas conversaciones sociales. Nos conocemos como amigos desde hace 20 años. Y siempre me preocupó un poco esa calidad de la vida de Sergio Cabrera que es un poco la de personajes de ficción como Forrest Gump o como el Selig de Woody Allen, que es misteriosamente estar en todas partes de los grandes momentos de la historia en el siglo XX y sobre todo de cierta historia del siglo XX que tiene mucho que ver con las ideologías de izquierda. Sergio Cabrera siempre estaba ahí. Él puede decir que fue, como dices, guardia roja de Mao durante la Revolución Cultural, año 70, que luego entró a la guerrilla colombiana como una especie de resultado natural de esa ideologización por la que había pasado en China. Pero es que además es hijo de una familia de republicanos exiliados en donde hay un héroe de la aviación republicana, un comandante de aviación, Felipe Díaz Andino, que tomó el lado de los republicanos después del alzamiento franquista, con lo cual derrotada la república en la guerra civil, tuvo que buscar una nueva vida en Latinoamérica como tantas otras familias. De manera que todo eso cuenta una historia que yo detecté en esas conversaciones y que me convenció que había que escribir este libro, porque es una historia sobre lo que yo he querido contar en todas mis novelas, que es ese espacio en el que la gran historia, las fuerzas de la historia, de la política, moldean nuestras vidas privadas, en este caso la vida de una familia, una familia que son los Cabrera, el padre, hijo de republicanos exiliados, republicano, joven republicano el mismo, el hijo, su hermana y una madre que sale de la burguesía colombiana, pero se une a la ideología y a la misión revolucionaria que adopta su familia. Todo eso cuenta un gran relato, una de estas consecuencias de esa gran narrativa que es el marxismo del siglo XX. Y pasaba y tocaba todos los grandes puertos de esta historia, el exilio republicano, desde luego la China de Mao, la irrupción de la Revolución Cubana en nuestros países latinoamericanos y las consecuencias que eso tuvo a nivel de los movimientos armados que pululaban en América Latina en esa época. Y luego el desencanto. El desencanto, un cierto fracaso de estos movimientos o por lo menos una salida de esos movimientos que fue la de Sergio y su hermana, en medio del dolor, de las heridas, de emociones conflictivas que a veces podemos llamar arrepentimiento, a veces culpa, también una cierta noción de haber hecho parte de un momento importante y la tristeza porque no se hayan llevado a cabo los mejores ideales de esta generación. Todo eso cuenta la historia de una sola persona, de Sergio Cabrera. Y era absolutamente irresistible para mí, no solo para terminar, no solo porque la historia, sus vivencias fueran apasionantes en sí mismas, sino porque contaban algo más grande, contaban una historia más grande que nos sigue moldeando como continente. Creo yo también que en todo el mundo, esta historia de las grandes ideologías y de sus consecuencias a veces nefastas. Sí, pero es un diálogo fascinante el que estableces allí en esa dimensión histórica, que como has mostrado es el siglo XX, condensado en él, pero también, y esa es parte de la mirada del escritor, es una novela sobre el padre. No puedes dejar de pensar en Kafka o en el Juan Rulfo de Pedro Páramo. Tenías esa conciencia también que estabas tocando uno de los grandes temas íntimos de la literatura contemporánea. Sí, esa fue creo yo una de las primeras revelaciones que me llevaron a contemplar la idea de aquí hay un libro, porque más allá de, como decía antes, de la fascinación por las anécdotas de la vida de Sergio Cabrera, de los lugares tan extraños en los que oportunamente estuvo en cada gran momento histórico del siglo XX, empecé a detectar un lado invisible de esas vidas visibles en la historia. Y ese lado invisible era su relación con su padre, que era profundamente ambigua, un hombre al que Sergio admiró enormemente, al que le debe, en más de un sentido, lo que después fue él como cineasta. Fausto Cabrera llegó a Colombia en los años 40, fundó compañías de teatro, montó grandes producciones de obras maravillosas, se convirtió en una figura importante en el teatro colombiano, luego llega la televisión a Colombia, la trae un dictador militar, Gustavo Rojas Pinilla, y en ese momento Fausto entra como uno de los grandes directores y guionistas de teleteatro, de manera que era un pionero de las artes escénicas en Colombia. Y su hijo crece así, crece actuando en obras de Brecht desde que tenía ocho años, y luego aprendiendo rudimentos de dirección, y eventualmente Sergio se convertiría, pues eso, en uno de los grandes directores colombianos. Entonces hay este lado de la deuda con el padre, que es una deuda artística, es una deuda de vocación, que pasa por un aprendizaje, por una admiración por la figura de su padre, pero paralelamente hay ese otro padre, que es el que, convencido por unas ideologías, adopta una misión revolucionaria en el mundo y arrastra a toda su familia en el cumplimiento de esta misión. Y por eso entonces, cuando lo invitan a dar clases de español en Beijing, en 1963, no solo se lleva a toda su familia, sino que se preocupa porque su familia, sus hijos estudien en la escuela estatal comunista, se preocupa porque no vivan en los mismos lugares para occidentales y para burgueses que eran, digamos, que el gobierno proponía a veces, sino que vivan en la vida que él consideraba real, que era la vida del pueblo chino, con miras a que se construyera un futuro de proletarios y de revolucionarios genuinos. Y eso acaba, por diversas razones y de diversas formas, causando o provocando un efecto bola de nieve que acaba con heridas, con heridas en los hijos, con una vida difícil, llena de memorias incómodas y de tensiones y de dolores. Entonces, esa ambigüedad de la relación con el padre, que es por un lado de resentimiento y por el otro lado de admiración y por un lado de cariño y por el otro lado de reclamos, de reclamos y de culpabilizaciones, eso me interesó enormemente. Ya lo había contado en otros libros también, en mis libros también hay, suele haber tensiones entre un padre y un hijo, entre otras razones porque para mí eso siempre ha sido el escenario del conflicto histórico, es un conflicto generacional, pero es que aquí era, tomaba un cariz muy, muy interesante y ahí fue cuando, uno de los momentos en los que yo supe que este libro no podía ser ni una biografía de Sergio Cabrera, ni una crónica, ni un ensayo, sino una novela, porque estos espacios de la vida privada son la provincia de la novela. De hecho, lo que dispara la novela, tal y como la podemos leer en este momento, y es un acto muy, muy particular, el protagonista de la novela decide no acudir al entierro de su padre. Digamos que la novela es la respuesta y eso está muy, muy bien construido hasta el principio y tú dices, ya necesito saber por qué si hay amor no va al entierro de su padre. ¿Tuviste eso siempre claro? ¿Eso te lo regaló la vida? ¿Te lo regaló el trabajo de estos siete años? Sí, es un gran momento cuando descubrí como narrador que ese momento del presente, estamos hablando del año 2016, podía convertirse en la, podía darme la estructura del libro. En el año 2016, Sergio está pasando por un momento difícil porque su padre acaba de morir, porque su matrimonio está pasando por un mal momento y porque su país acaba de rechazar los acuerdos de paz en aquel plebiscito de octubre de 2016 que tanto nos dolió a quienes habíamos defendido los acuerdos. En este momento de crisis, Sergio recibe una invitación de Barcelona, de la Filmoteca de Cataluña, para hacer una retrospectiva de sus películas. y estando en Lisboa, tratando de arreglar su matrimonio, muere su padre y él decide utilizar esa invitación a Barcelona como un pretexto, una justificación para no volver a Colombia. Bien, lo misterioso de esto, y es algo que no he contado demasiadas veces, es que dos años antes yo había inventado una historia por pedido de Sergio, había inventado una historia de ficción en la que el personaje hacía justamente esto. El personaje de una historia inventada por mí, completamente ficticia, se encontraba en China en el momento en que muere su padre y decide utilizar la invitación que lo ha traído China para no volver a Colombia a las exequias. Como digo, esto lo escribí en el año 2014, dos años después, cobra realidad en la vida de Sergio Cabrera y eso fue un momento muy interesante, desde luego, para él también. Él me escribió para decirme, acabo de hacer exactamente lo mismo que tu personaje de ficción hizo hace dos años y no sé por qué. Ese no sé por qué es la grieta por donde entra la novela. La novela entra a explicar por qué, como acabas de decir muy justamente, por qué un hijo que ama a su padre, que lo admira, que tiene una relación profundamente fértil, por qué decide no volver a Colombia para despedirse de él, para enterrarlo, para las exequias. Yo creo que en esa pregunta está la novela. El resto de la novela es la explicación con el lenguaje de la novela y con el tipo de conocimiento que nos permite el lenguaje novelístico, la narrativa. La explicación de estas razones, que son complejísimas y que se remontan desde luego probablemente hasta la guerra civil española. Sí, porque hay algo importante. Entiendo que el proyecto original era una película. Creo que estabas implicado en el proyecto original. Por las razones que sea muta en una novela, yo creo que es una gran suerte para los lectores que así haya sido porque hemos podido disfrutar de este libro. Cuando hubo ese cambio, que supiste, bueno, estoy escribiendo una novela, se transformaron muchas cosas en tu manera de estructurar la historia, de escribirla. ¿Fueron dos momentos muy distintos o realmente hubo una continuidad? No, el proyecto de película que es de donde sale justamente la historia que acabo de contar. La historia de un colombiano que está en China, cuyo padre muere y que utiliza su invitación a China para no volver, que era una historia de ficción que escribí en el año 2014 con la intención de que se volviera guión. Esa historia solo abarcaba los años chinos, la revolución cultural. Sergio llega a China en el 63 y se va a Colombia en el 68. De manera que son cinco años solamente, pero cinco años críticos, en un momento crítico del siglo XX y además en un momento crítico de China, que es la revolución cultural. La intención era contar, era inventar una ficción que utilizara la experiencia de Sergio Cabrera en estos cinco años. Pero fracasado ese proyecto que no resultó por tantos imponderables que hay en el mundo del cine, ahí me quedó claro a mí que no solo tenía un libro entre las manos, sino que ese libro era mucho más abarcador porque esos años en China están en medio de una gran experiencia de vida que no solo la de Sergio, sino la de su padre también. Y comprendí entonces que esta iba a ser la sección del medio de un relato mucho más amplio que iba a mirar hacia atrás a la guerra civil española y el exilio republicano y hacia adelante, hacia la decisión de esta familia de entrar en la lucha armada colombiana de ese momento. De manera que ahí se transformó completamente el proyecto, también porque ya no era una historia inventada lo que me interesaba. empecé a entender que mi historia era una historia real en la que yo utilizaría los hechos reales y las vivencias reales de la vida de Sergio Cabrera y utilizaría esta maravilla de instrumento que es la novela para interpretar esos hechos, para meterme en la piel, en la cabeza, en la conciencia, en la ideología, en las emociones y en la moralidad de estos personajes y contar el mundo desde allí. Pero sin inventar, sin inventar. Por eso hay una nota al final del libro en la que defiendo que esta es una obra de ficción en la que nada es inventado. ¿Por qué es ficción? Porque el acto de la ficción también consiste en interpretar una vida ajena, meternos en su piel y en su mirada y en su sensibilidad para contar lo que pasa ahí. Que es una interpretación a través de la imaginación, la imaginación moral, de la empatía, del esfuerzo que podemos hacer como seres humanos para entender al otro. Ahí es donde está la ficción en mi libro, no en los hechos, que son todos verídicos, sino en mi intento por darles forma, modelarlos e interpretarlos. Sí, lo hemos comentado alguna vez que la vida está muy mal escrita y entonces justamente... La vida no tiene editores. Exacto. No tiene forma. Es caótica. Claro. Me contabas que por ejemplo quitaste páginas de historias que podían ser interesantes pero que dificultaban a lo mejor el ritmo de la novela. Eso es una forma también de ficción, editar lo que omites. En la vida estuvo eso pero tú lo quitas para que haya un ritmo que la vida no tiene, ¿no? Sí, es exactamente eso. Es exactamente eso. Era tratar de contar una historia que tiene un significado más amplio que la mera suma de anécdotas y para encontrar y para encontrar esa historia hay que identificarla y quitar todo lo que sobra. Por eso también esta novela no es una biografía porque una biografía es por definición exhaustiva y esta novela opera por selección. La novela trata de seleccionar la secuencia de hechos, de motivaciones, de evolución de esta familia que cuenta una historia con un significado más amplio, una historia que para mí es una historia universal, ¿no? que habla de la guerra, del impacto de las ideas en nuestras vidas privadas, de las relaciones de familia, las relaciones de padre, hijo, de hermanos, de una gran aventura en los momentos y las ideas que han marcado el siglo XX que se reflejaba en esta familia. pero había en el árbol de las vidas de esos personajes había una cantidad de ramas que salían que eran, tenían su interés en sí mismas, muchas veces eran curiosas, muchas veces eran fascinantes pero que no eran pertinentes para para esta esta narrativa que yo quería construir con la idea de extraer de las vidas de estos personajes un significado mayor y muchas veces fue doloroso cortar esas historias desde luego pero acá quitando varias decenas de páginas espero que para bien de la novela. Y es que es una novela de narrativa es una narrativa sin ficción como has comentado y es que la vida de Sergio Cabrera tiene unas relaciones complicadas con la ficción es decir su vida puede resultar inverosímil un colombiano en la China de Mao pero mira estaba recordando que cuando él hace Golpe de Estadio que es una película que me gusta mucho y alguna gente del público le dijo fuera de Colombia le dijo me ha encantado su película lo que pasa es que eso que se ha inventado de que Colombia le ganó 5 a 0 a Argentina se le ha ido la mano y era el dato real que tenía la película era el único dato real de la película y la gente no lo podía percibir pero bueno lo que quería preguntarte ya vamos a ir cerrando ¿qué significa trabajar con una figura pública a la hora de contar su intimidad su ficción? ¿qué significa eso a diferencia de cuando a lo mejor has investigado una historia que alguien te ha contado una persona anónima? ¿cómo es ese manejo de la intimidad y cómo se tomó Sergio Cabrera el resultado del libro? es un libro que puede ser muy doloroso sí desde luego que esto fue una de las cosas más difíciles a las que me enfrenté la sensación de estar lidiando con un material explosivo y la sensación de que una página que yo escribiera una frase que yo escribiera podía hacer daño podía causar malestar podía causar tristeza o hacer daño de mil maneras para mí inimaginables a personas que están vivas y que además son mis amigos eso me puso en las manos una responsabilidad inmensa y la resolví dividiendo el asunto en dos momentos primero escribiendo sin cortapisas escribiendo como si Sergio no estuviera vivo como si no existiera en la realidad como si yo tuviera una historia completamente inventada que no no tuviera consecuencias en la vida real de nadie y haciéndolo entonces de manera de contar toda la verdad sin censurarme ese es el primer momento pero el segundo momento mi compromiso conmigo mismo que fue una especie de decisión ética si quieres de arriesgarlo todo como como narrador en el sentido de terminar el manuscrito y entregárselo a Sergio y decirle tienes derecho de hacer lo que quieres esa era mi única manera de estar tranquilo de saber que no iba a causar daño entregarle al personaje el derecho de censurar de editar de modificar su propia historia iba a decir para mi gran sorpresa pero en realidad no me sorprendió tanto pero el resultado de todo esto fue que Sergio no censuró nada no censuró nada no cortó nada no editó nada entendió creo yo que fue una especie de entendimiento tácito al que llegamos entendió que no valía la pena hacer todo esto todo este proceso tan difícil tan largo de 30 horas de conversación más de 7 años de contactos y de buscar documentos y de recabar historias no valía la pena pasar por todo eso para contar una mentira para edulcorar para maquillar su vida para tratar de quedar bien con una especie de posteridad abstracta él entendió que la fuerza de la historia y el valor que podía tener hacer este ejercicio de memoria muy muy duro muy doloroso como dices recordar cosas que era muy incómodo recordar eso solo tenía sentido si era para contar la verdad de manera que fuera que alguien más pudiera encontrar algo de valor en esta historia y y eso fue lo que hicimos y el resultado para responder a la siguiente parte de tu pregunta para él fue muy provechoso claro no debe ser fácil leer una novela y ser por lo tanto lector al mismo tiempo que eres personaje y protagonista y en su caso al mismo tiempo que eres un director de cine que ya está viendo la historia en términos de imágenes para llevarla a su medio cuando se pueda pero pero él ha quedado por fortuna para mí para el libro muy muy contento de que esta historia exista y que y que cobre una cierta permanencia entre otras cosas porque fue siempre una vivencia muy difícil fueron memorias difíciles de llevar que han marcado su vida y que ahora exista fuera de él ¿no? en ese en ese objeto autónomo que es un libro puede ser de provecho para alguien más y era lo que lo que él quería iluminar una parte de la historia reciente de mi país pero también de Latinoamérica y otras partes del mundo que aparecen en la novela una historia que no se ha contado ¿no? y contribuir con eso un poco a que sepamos que es lo que ha pasado en estos últimos años bueno y ya para cerrar como última pregunta en este encuentro te voy a mencionar dos libros y te voy a pedir que me digas que parte de tu vida te recuerdan Lolita de Nabokov y la tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa ¿a qué momentos de tu vida corresponden estas dos lecturas? Lolita es un libro cuyo recuerdo tengo muy preciso porque porque lo leí cuando mis hijas estaban recién nacidas mis hijas tuvieron un nacimiento son gemelas tuvieron un nacimiento complicado difícil que nos hizo pasar por momentos de preocupación y ansiedad y por distintas razones el libro que tenía a la mano en ese momento y que me acompañó en momentos de ansiedad de salas de espera de hospitales ¿no? en las que uno espera noticias y veredictos médicos y esto ese libro era Lolita en una edición que no era muy muy bella pero era una edición en la que que había salido con ocasión de la película de Jeremy Irons y entonces salía su cara en la portada y lo recuerdo muy bien mirándome desde la portada mientras yo esperaba en las salas de espera de un hospital la tía Julia y el escribidor fue el libro que yo estaba leyendo cuando mi avión despegó de Colombia en el año 96 hacia unos años de estudios en París que para mí fueron importantes porque fueron una forma en ese momento de darle un poco de concreción a mi vocación de escritor y a digamos a la idea que había tenido durante los últimos años de no seguir el recorrido que la vida me había me había sugerido en los estudios de derecho sino de seguir mi vocación y mi pasión que era la literatura y para eso entonces seguí un poco el camino que tantos de nuestros maestros latinoamericanos han seguido de pasar por París hice unos estudios allá etcétera pero bueno lo que importa es que la tía Julia y el escribidor era el libro que yo estaba leyendo y en mi edición está anotado el momento en que la fecha en la que salí de Colombia con la intención de tratar de ser novelista un día así que bueno es una lectura que recuerdo con mucho cariño también por eso bueno Juan Gabriel muchísimas gracias por acompañarnos yo voy a formular una especie de pequeño deseo que volver la vista atrás sea el libro que muchos 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 lectores logremos asociar en un momento del futuro con el tiempo en que esta pandemia terrible que nos ha azotado ha comenzado a remitir así que muchas gracias por estar aquí y que muy pronto podamos volver a conversar pues muchas gracias por esos buenos deseos y gracias por esta conversación Juan Carlos suscríbete